Una polla eres caramelo, una polla No Me gusta, chupa, chupa cojones Es algo guay, gente Que en plan Hola, hola Hola, hola chavales, aquí es Manolete Una polla aquí Vamos, vamos Esos tíos ahí La mejor página para comprar En Eva Grande Eva, está bien Eva, grande Me pido un lesión, vamos a la zona de café A ver que yo me oriente No, vale, podemos ir a café y defender toda esta parte Cosa que es complicado Oh, lo tengo muteado todavía Ah, esto sí, ves Ah, mira, sí, pero lo tengo muteado antes, o sea que sí Vale, han dicho algo Han dicho algo Y ha sido este de aquí Vale, sí Sí, vamos a hacer así, vale Son los mismos de antes y ya están diciendo sus normalidades Vaya, vayas putas Vamos a ver la forma pesada Oye, español Ve que sí, pesado ese Voy a cargar, pero he visto luego a los mozos, eh Eh, hemos abierto aquí el agujerito Creo que sí Podría haberlo puesto el otro lado Podría haberlo hecho, lo he hecho Obviamente no Ahí está la trapilla, todo perdido Más perdido que la 3-14 ¿Cómo estamos? Vale, el boss no más queda de hablar Voy a poner la próxima trampa aquí, vale Vamos a ponerlo bien Y se muere Sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Me da un ping Nice Drone en there I have drone here, Javert I told you I told you Me supone que este tío me está viendo ahí Vamos a dejar el cubito allí Le he pegado One more offside Aprovecha Y a la red No es bro Dos big joggers son necesarios No puedo subir porque me está picando Vale Se de arriba ¿Puedo hacer que esto pase por aquí? Sí Es español No lo sé Por este último acento No sé si es español Creo que es español No, es que no lo sé Tiene un acentillo raro Sácame las dos trampas Vaya psicopatado a uno a Vale, oye, muy bien Una Kiri y tres ayudas Muy bien Literas Lesión es un personaje muy fuerte Lesión es puto bárbaro Let's go guys ¿Eres español? ¿Eres español? Ah, vale, perfecto Una polla eres caramelo Una polla No Chupa, chupa, chupa cojones Es algo guay gente Que en plan Habla, habla un momentito Hola, hola Muy bien chavales Aquí es Manolete Una polla que... Vamos, vamos Eso tío ahí La mejor página para comprar Eneva Grande Eneva Está bien Eneva Que grande tío Que va, que va, tío Esto me hace mucha ilusión Es la de los chavales Que le he dicho gente Que al final Que está guay El encontrarse un español Y es como plan Me conozca, sabes Como joder En plan Que mira que hay españoles Para el mundo En plan Mira que hay españoles Jugando al juego Que obviamente no conocen tal Pues Todos los españoles que veo La gran mayoría me conocen Tío, qué barbaridad Qué guay tío, qué guay No sé, está bonito Todo el cariño La verdad, está bonito Ver ese cariño y tal Sabéis, habláis Me conozco Muy buenas chavales Aquí Manolete Para cuando cruce la esquina Vale Me voy a tirar cositas Pero bueno Si me tiran cosas Los denuncio Tanto bien recargar Tanto bien recargar Tiene un escudo Vale Cuidado aquí No creo que alguien Más hacer contigo Vale, uno más Buen amigo Bien chaval Mantén conmigo Están los dos fuera La montaña y el otro Chau Tengo que hacer Tengo que hacer cuatro Eh Uy ya Todo bueno Sí Vaya Sabía que Sabía que estaba muy tocado Hostia Sabía que estaba muy tocado El ace Pero muy muy tocado Así me gusta Chavales Vamos Encima Oye El tío de la espanidad El tío de la espanita Qué grande mis chavales Qué maquina dos chavales Tú qué maquina Y además Creo que son dos Creo que sí No bueno No lo sé Claro sé que es este Creo que es el otro Ah no Bueno claro Serán estos dos Son ellos dos Claro Tienen nombre así Vale Son ellos dos Vale Hay alguna manera de yo saber Si van en equipo por aquí Antiguamente En este tipo de aplicaciones Sí que aparecía Pero ya no Es decir El y el van en equipo Pero no puedo saber Si van en equipo aquí Desde aquí ¿verdad? No Al menos no lo sé No creo No está bien Venga va Muy bien De momento estamos ganando Todas en defensa Que está bastante guay Me va bastante Bastante fácilmente Tío Que es lo bueno Eh ¿Hay que romper algo? No en principio Así por romper esto Vale Trampillas no hay que cerrar Vale No hay que cerrar trampillas No hay que cerrar trampillas A ver Se podría cerrar Pero Sí De hecho hay que Defender arriba Cierto Vale Cambio Me iba a quedar aquí En esta posición De hecho me voy a quedar aquí En esta posición Va Se ve mucho ¿no? Eso se quita Sí vale Me he caído Ayúdenme Todo recargado ¿Qué es eso? Ah coño Me he visto el pin como dentro mía Creo que lo he puesto allí Un escudo Ay Vamos a ver Que hice Injury Vale En principal Digo ice Perdón Joder Gente Le he puto fallado Coño O sea Mi idea era Tigo Vale Lo remato Salgo Me los cargo Tío Pero nada El momento que he visto Ese tío Que pena Zapopa Que rabia Tío Digo Vale Me lo hago Y además Tiene que ser en el momento Tiene que ser como Sé que tengo uno En la ventana De barriles Que es el que estaba En la ventana de izquierda De la brecha y tal Y luego estaba el de De esta ventana Digo Vale Este tío entra Me lo cargo Le he fallado Ha fallado desde cadera De hecho He fallado desde cadera Y nada Fallísimo Y luego he visto La gato Bien Vale Bien Vamos a ir Lo he dicho Al principio He dicho que tenía Como un acento raro Digo Es español Digo Es español Y luego he dicho Digo No sé si es español Tío Porque tenía como un acento Así de Europa del Este ¿Sabes? Digo No sé Tío Puede ser Pero por mi Ojalá Que nunca se cambie Este acento Que tenemos Los españoles Al hablar en inglés Jamás Ojalá Nunca se cambie Lo digo Totalmente La verdad Al final Tenemos que Coño Que tenemos que Hacernos diferenciar En ese aspecto Con respecto a Oye Si somos españoles Estamos en inglés ¿Y qué pasa? Tú entiendes el inglés Perfectamente Aunque no sea el acento Tal Al igual que En cualquier país del mundo En Estados Unidos Hay mil acentos Al igual que En Inglaterra O en Reino Unido Hay mil acentos ¿Por qué tienen que ser Todos iguales O tienen que ser tal? Pues no, ¿sabes? Qué buena Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, si lees Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Además lo estuve comentando El día de ayer Se puede decir I'm a smurf Vale, soy una smurf Vale, venga Sí, puede decir No I'm a smurf ¿Qué coño? Dice, sácatelos Puedo llenar de la boca, tío Qué buena Que soy yo Bien, mi chaval Bien ¿Cuántas ayudas? 5 He dicho ¿Qué? Sí, amigo Sí Amigo Exacto Día españita Vale Y luego es eso, gente Con respecto al acento Viene un inglés Que habla como el ojete Que en vez de decir He estudiado en una academia Dice Ay, yo Estudio en una academia Y dices Oh, que bien hablas Que van a hablar bien Te digo, no me jodas Es que ya no dicen ni bien las palabras No es el acento No es las palabras No me jodas Luego no Oh Oh Tened vergüenza De vuestros acentos españoles Toma Me cago en tu Vergüenza de qué, chaval Me cago en diez Cuesta cual, eh Tío, qué pena Con el puto ex, tío Y además Luego me he puesto muy en el peso Porque era como Me cago en diez Digo, va a entrar a ir a revivirlo He dicho, digo Oh, size Yurien principal Luego he dicho Digo Ex Herido principal Me cago en diez Y luego se ha matado Me lo cargue igualmente Gente con los Con los pichos, tío Ándame ahí Ándame ahí Te mato Pipi Pichito Están abajo en trono Ah, están en trono Vale Pues arriba y abrimos todo Me caigo Ah, que Vale Toca put pens Que se pongan los pens Es pulso extra magnético No lo hepa Un killings Ok Vale Pulso remando dragón Perfecto Vale Vale, vamos arriba Abrimos las dos trampillas Y vamos haciendo, ¿vale? Por si luego ellos Quieren hacer algo Para que no tengan que verse Frenados Porque hay una trampilla cerrada ¿Sabes? No quieren ir por ahí Pegamos esto en escopetón Pim, pim De verdad, sí Por el sonido Me lo imaginaba Vale Vale Tengo un cepatrito Amiga Griflox Ayúdenme por si acaso Vale Primero me voy a hacer escaleras Guarden o ping Sí, sí, sí Están escaleras bajando Tengo que tirarme ya, eh, tío Un fall guarden Yo rompe el caí, bro O el bandit Eh, desde aquí no No, no me ha pasado nada No puedo ayudarte, tío Vale, sí, voy a ir Aquí no puedo Digo, a ver si puedo Pillar un poquito ahí Pero nada, no va Vale Mucho quieto, ¿vale? Vale, guarden abajo Vamos a la cosita A ver, aquí Atrás Me cago en diez, coño Está un toque Ay, no me creía, coño A ver Vale Está un toque Pavo, eh Vale, aquí yo no creo que venga Tiene que haber más gente aquí No lo veo, tío Ahí, no lo veo Aquí no puedo llegar Todos inside, todos inside Mucho bala No da ni una, tío Es la única que entra Es ese que entra 28 segundos No puedo darle Ahí está Ahí está Me cago en diez Vete a ayudarle Pero no creo, está tan complicado, tío Tengo uno cerca, eh Tomado, tomado la puerta A ver Qué pena, tío Solo N, 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 N Está bien un Jure, tío A ver, este podría haberlo poseado Sí, tío, tío Sí, sí Ha tirado uno Si hubiera matado al guardia Lo hubiéramos hecho, tío Qué pena Me he colado bien Lo malo Que igual para haber matado al guardia Tiene que haberme tirado al suelo Si me tirado al suelo Ya me expongo O me expongo Me lo he dicho Porque había gente a la derecha De hecho, había dos a la derecha Y una a la izquierda Fíjate Si hubiera ido por la brecha Igual se podría haber hecho mejor Pero claro Si hubiera ido por la brecha Ellos le hubieran escuchado Ir por la brecha Y se hubieran cambiado Hacia la brecha Entonces yo ni siquiera Hubiera podido entrar Bueno, con el humo ese sí No lo sé No sé Ha estado igualmente Y darme tiempo a pusearle No lo creo, ¿verdad, gente? Nada, porque claro Yo no sé Al guardia Yo no sé si el tío Me va a pusear O va a piquear O va a estar ahí Tú me imaginas que voy corriendo O sea, ahora mismo Él no ha Él no se ha mostrado Él no se ha expuesto Porque estaba disparando la pre-fire Por si me salía, ¿sabes? Quedaban en el menos de segundo Ahora, si yo no le disparo Y me pongo a pusearle Él me dispara, por cojones O sea, no es gilipollas, ¿sabes? Ah, bueno, aquí ya no puede estar Van a estar arriba Eh, venga A ver si acabamos esto Con rapidez Y con entusiasmo No sé por qué he hecho eso A ver, perdón Una pena en haber matado De hecho al guardia Tengo que haber matado al guardia De una De hecho estaba uno de vida, tío Qué pena Fuck Fallo mío, gorda ahí, ¿eh? No lo he puto matado, tío Mira que he quedado Todas como estaba en esa posición Se ha quedado uno de vida Vale Qué pena, tío Putos errores Pero veis, se reconocen Se admiten Y dicen, vale ¿Cómo podía haber mejorado eso? Correctamente, pues a ver Le disparo mejor No, ahí no hay más Contra Valkyria Igual he estado demasiado tiempo Esperando a que me puseara Vale, pero claro Tampoco sé si la tía Me va a pusear O no va a pusear Sino a ver si se mueve Si se mueve Igual me la puedo cargar Pero no era Valkyria Era... Bueno, sí era Valkyria No lo sé A ver, va a romper tú, ¿verdad? Vamos a ir por atrás Y vi contigo Oh, qué pena Vamos a hacerle la refrag Igual muere Y que mueres Tira, te hambre Gracias Vamos a dronear Aquí ya no hay tiempo Para hacer esta Me puede saltar la ventana Vale, aquí nada Vamos a ver en caja Vale, puedo pasar Aguantame Vale Dos para cuatro Bandit office One more, one more Nate Ah, qué pena Tío, qué pena Qué pena El Bandit lo ha jugado bien Tiene que jonderse al final Qué pena Yo la he vida solo Qué pena ¿Y quién es? ¿Hay que me disparar dentro? ¿No era un Bandit? ¿O qué? ¿Qué coño era? Porque... Vamos a meterle ya a esta Si, si, si Hay que ganarla Vale, van a ir abajo Esto Es decir Me disparó una persona de punto Que es el que me tiró hace cuatro ¿Quién era ese? Yo pensaba que era Bandit Pero el Bandit también estaba Había un Bandit de la izquierda ¿Qué era? Un Fenrir Porque era un MP7, ¿no? O no sé Ahora estoy un poco confundido No sé qué ha pasado ahí La verdad no lo sé No sé qué ha pasado ahí Aquí he fallado Era mío completamente Pese a que no lo he cegado Ni mucho menos y tal Era matarlo Y ir a para el otro El otro algo más complicado Que no sé dónde estaba Pero creo que podía haberlo hecho Uno para uno Están aquí, ¿verdad? Ah, no, ¿dónde están entonces? Ah, están... ¿Dónde están? No, no están aquí ¿Dónde están? Aquí arriba, vale ¿Cómo ataco esto, tío? ¿Cómo atacamos esto? Con el Zermes va bastante bien Tienen Bandit Debo pillarme un Thatcher No puedo Esta sí que puede Incluso una Twitch Esta con Pense Venga, Pense Venga, Pense Sí, no voy a necesitarla Tenemos... Ah, joder Tienen de todo, tú Tienen Bandit Tienen Kai Tienen Mute Ponernos más cosas Si queréis, por favor Joder, qué pena, gente Porque lo hemos hecho Muy, muy bien en defensa, tío Y ahora Estamos al final fallando para esto Morimos muy rápido ¿Por qué le gasto a botón, tío? Por acá ahí se me ha dado Vale Qué pena, tío, qué pena Venga Lo hemos hecho muy, muy bien en defensa Y de verdad que estamos Palmando como que, bueno Venga, va Ah, van a entrar por aquí No quieren entrar por atrás Sí, no, sí, sí Vale Pensaba que se me había caído No, me he querido No, me he querido tirar así Pensaba que era el mío, tío Sorry, tío Pensaba que era el mío completamente, tío Pero completamente, eh Nada, tengo que esperar, amigos Estoy de aquí confiando en lo he dicho Ah, quería atacar No sé ni qué quería atacar No sé ni qué quería atacar ¿Ha visto algo? No lo sé Creo que se me ha hecho ver algo Sí, ojito que te sale Ahora sí le van a hacer por ventana Yo me pondría en la esquina Aquí me pondría yo Seguramente le sacan de ventana Aunque yendo Nada, está en 4x1 Podría salirle Venga, nos han rebotado No pasa nada Vámonos Venga Lo he dicho O sea, si está en 4x1 Sí que es más probable que te salga Vámonos 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 Nos han remontado Lo malo Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, se like Que yo lo vea O me enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo He dicho Aquí has sufrido Con los compañeros Lo he escuchado Y he dicho No pasa nada Compañero Aunque hubiera sido mucho más sencillo Como el ancho de ellos Entrar directamente allí Nada, en mi vida estaba totalmente El ataque De Uno de los ataques de siempre Entrar para allí y ya Vale, van a estar abajo En trono Tenemos que limpar arriba Ellos van a romper Lo que viene siendo La Bueno, la brecha De escaleras principales No sé cómo usar Se ha cargado Qué pena Tiene una A Si es eso, ¿no? Sí Uf, uf, uf Uf, uf, uf Qué penito, amigos Gente, tenía pensado Hacer otra cosa Eh, pero bueno La partida Bueno, ambas Todas las partidas Se han agregado prácticamente Al final No pasa nada Venga, no pasa nada Me gustaría haber descubierto Más personajes Ah, mira, hemos visto Capcom Creo que era el Fendry El de antes El que me he confundido yo antes Va a ir mucha gente arriba Pero mucha gente, tío Sí, o sea Según he visto así la defensa La poca gente que hay tal Va a estar todo el mundo fuera No sé yo, pero bueno Tenemos que ir arriba igualmente Nosotros Tenemos que hacer nuestra función Es duro Es complicado Es difícil Pero Es lo que elegimos, amigo Ahí es lo que elegimos Voy a subir aquí A ver si puedo abrirte yo ¿Ha abierto él? Sí Qué buen, tío Quien ha muerto Uf, no lo sé Pero ese era importante Si se escondiera Era importante Vale Un poquito me está traneando Las caderas Corre para C4 Joder, puto saldo de mierda Ahora pues un poquito Listo No sé No sé No sé Vale Eso Yo no creo Vale 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 Alzadme una de trono Hay una de trono A ver No hay problema No hay problema Un top para el Dragon Un top Dragon Uno en ping 5 Hay uno fuera de punto, creo No sé dónde, tío ¿Baño era eso? ¿O qué? No habéis visto, ¿verdad, o sí? He estado lleno de al día en side Te come, te come, te come Muerto, muerto Eres el mejor, bro Eres el mejor, bro Eres el mejor, bro Let's go Es que no sabía si... ¡Somos los amo, amigos! ¡Somos los amo, amigos! ¡Quiero tener un hijo con ustedes! Ay, qué pena, tío ¡Ah! ¡Qué pena, tío! O sea... Necesitaba... No sé qué ha dicho el plan... No sé qué ha dicho el plan Está mismo un poco... Corazón Tiene que aguantarlo un poquito Final se activa, tío Un poquito de tiempo he plantado Iba a plantar igualmente, eh O sea, lo que le he dicho es... ¿Habéis abierto? ¿Por qué? Porque no sabía Si habían abierto... La brecha... Todo cambiaba, ¿sabes? Y me he dado cuenta en el momento que he dicho... Digo... Está dentro, digo... ¿Habéis abierto? ¿Por qué? Porque si han abierto... Mi idea era... Vale, hay dos tíos... Uno sé que está aquí... Totalmente cambiada a la izquierda... El otro está en escaleras... Arriba... Digo... Vale, pego un par de disparos a este... Sé que está ahí porque me voy a disparar... ¿Qué es lo que hago? Venga, puso el de dentro... Me tengo que comer... ¿Por qué? Porque no puedo quedarme en posición de dos para uno... Lo que tengo que hacer es enfrentarme uno para uno... Lo que tengo que hacer es comérmelo... Vamos, hueca, vámonos... Aquí podríamos abrir... Pero... No sé qué vamos a hacer... Me molaría abrir, eh... Pero bueno... Vale... Voy a hacer una cosa... Esta la paro... Aunque en verdad... Hubiera ido para acá y hubiera tenido ya la segunda... Pero bueno... Escaleritas... Vale... Tengo granadas... ¿Vale? Tengo granadas... ¿Vale? Tengo granadas... ¿Vale? Tengo granadas... Allí, yacéis... Te he acusado... ¿Vale? Me he puesto a hatch Estoy subiendo coñi Te lo subo a sacar las manos eh Ok Es una llena eh Me voy a atracar el cabrón Tengo que agacharme Tengo que pirarme de aqui Me voy a atracar aqui Me voy a atracar aquí No tengo que agacharme Tengo que pirarme de aqui No importa Me sigue traqueando el cabrón Estan pulsando por detras Tengo que pirarme de aqui eh Tengo que ayudarles Tengo que ayudarles Que pena tío Estamos totalmente bloqueados Y este cabrón me va a cortar rotacion No hay nadie aqui Que complicado tenemos tío 3 para 5 Puedo aguantar Puedo aguantar Puedo aguantar Vamos full trasera vale Cuantas hay Full trasera Uno inside del montaño ya Ok Muerto montaña Uno trasera 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 he tocado Muerto trasera Que bueno eres bro Se ha muerto solo Se ha muerto solo Pero vale Voy a curar bro No te digo Quieto quieto Aguanta y vale Roto Vale vale No tengo un info eh Vale Han de miedo todo bridge creo Me voy a cortar plantes Estan los en el mismo sitio Vale Estaba en el mismo sitio Estaba en el mismo sitio Cubriendo Mira en el mismo ángulo Que pena tío Que pena Ah NT Le falla mucho bro Ah esta bien esta Ehhh Fallo mio gente Porque no se exactamente Osea No se exactamente donde viene abierto tío Yo pensaba que viene abierto en la plataforma de atrás Eh Cagada mía totalmente Osea no sabe ni que estaba eso eso ahí para abrirlo y ni tal Osea hace mil años que no juego el mapa tío Osea me se el mapa obviamente Pero Nadie Que pena Ah Eh Está diciendo algo porque los otros están No los otros son unos tóxicos de cuidado eh Me ha tocado antes son iguales tío No me quise diciendo su normalidad y tal Pesado bro Si 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 No lo estoy con muteo Ah partida así llevan Si 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 Antes igual Eh Venga va Que pena Que pena Fallo mio Estaba esperando De hecho iba a esperar al último segundo para tirar a granada Y al final he tirado y me ha dado tío Que pena Que rabia coño Que rabia Digo vale esta nada Pero porque mi idea era que el otro estaba cubriendo detrás tío Donde pensaba que habían abierto Pero no tenia nada que ver Mira a ver si puedo llegar hasta ahi perdón A ver si puedo llegar hasta ahi A ver si puedo llegar hasta ahi Y os lo explico en un momentillo Escaleras Está mal Adiós Si Vale Yo pensaba que han abierto aquí tío Aquí Entonces que que pasa Yo pensaba si esta planta detrás de la bomba y este tío esta cubriendo desde que atras Pero no han abierto aquí Fallo mio eh totalmente Una mira Vale El back va a romper desde abajo Eh Podría coger No se puede hacer nada No se No se No es buena idea Mi compa Osea no es buena idea La rama ya Osea Lo hacen bien Para justamente la que ya aparece O se rompe o se refuerza Han decidido reforzarla Y esta perfecto porque así no podemos hacer nada Ya Esta perfecto para ello obviamente Que pena Que pena Que pena tío coño Que es un normalesido ahí en esa No se No se No se como de buena idea esto De hecho es una cagada No voy a darle No voy a darle sorry Te voy a quedar ahí No puedo No no voy a hacer nada Back podría ir debajo eh De hecho debería ir debajo No se donde esta Vale Aquí no puedo hacer nada con esto Esta mina sigue No esta mina no se puede abrir desde abajo No se puede abrir esa Ah claro Se ha quitado back No aquí no se va a poder ir No No se va a poder romper esa mina de trabajo Es irrompible No se que hacer eh tío No se que hacer Entrar de frente tampoco No, no se Hay de frente mi abajo Ok Ah ha roto la mira One coffee Leon sin coffee Puta madre Ya me he ido el rato tío Fíjate De los sitios donde pensaba Que podían estar Ni por asomo era ahí tío Hostia no tío Que pena Que hace uno vale Que pena tío Osea ni por asomo Osea sabiendo que Leon se tira por la trampilla Leon ha hecho un montonazo de ruido Ha controlado toda parte de arriba Leon estaba cubriendo escaleras tío Pero se lleva ahí En ese sitio desde hace Un ratazo tío Ese droga hay que quitarlo Le pilla el Enlace creo Que pena Bueno venga va Confiamos en los chavales Que pena tío Ah que tiene caros Hay con Twitch Yo lo haría eh Le echaría huevos ahí eh tío Al final tenéis el mismo Oh que pena Vale quedaron dos españolas Vamos chavales Por España Ah no ah está bloqueada Me ha pasado antes igual eh Me ha pasado Osea cuando tengo una idea en la cabeza Ya está Ya complicado tío Que pena un 3-1 eh Y lo pego con su normal hacia delante tío ¿Tiene flashes? No clavales no tiene flashes No clavales no tiene flashes Es complica eso Mmmmm Una strike La paz a las chavales es una partida igualmente Es una partidita Dale GG El play Me encanta la polla Jejejeje Un placer tío Adiós Venga ganar a mi hermanito un placer Que pena tío que pena Te lo digo me he quedado totalmente bloqueado Además como llevo este mapa No empiezo a jugarlo tío No, no es nada amable ni injusto Vamos a dárselo al valor Y a este grande mi chaval Lo he dicho Ha sido buena partida final eh Me ha gustado mucho ¿La hemos perdido? Si Bueno ha habido errores Bueno cositas como todo y tal Pero bueno Igualmente me ha gustado bastante Ha sido bonita la partida Me ha gustado ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo no te preocupes Mira por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te de la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Si 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 como te lo digo Venga Ahora si que si Hasta luego eh Pero dale Que te veo Te veo